Ponte al lado de la luz Que vea los pendientes bajo tu pelo Quiero verlos hipnotizándome Con cada movimiento bajo tu pelo Todos tus miembros relojados Y una ligera emisión Primero así y luego más Ahora el ritmo te domina Primero así y luego más Ahora el ritmo ya penetra en ti Sí, esto es el patio de tu ministerio Pero no importa Sí, te pueden ver muy bien Tus compañeros no debes preocuparte Dibuja heces con tus brazos Piensa que son antes Primero así y luego más Ahora el ritmo ya penetra en ti Primero así y luego más Ahora el ritmo ya penetra en ti Primero así y luego más Ahora el ritmo ya penetra en ti Primero así y luego más Primero así y luego más Ahora el ritmo ya penetra en ti Ahora el ritmo ya penetra en ti Ahora el ritmo ya penetra en ti Primero sí, primero sí, primero sí Primero sí, y luego más Primero sí, y luego más Primero sí, primero sí